El Cuerpo Nacional de Delegados es un órgano electoral de carácter permanente, integrado por ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente les servimos al país y al Tribunal Supremo de Elecciones. Dentro de las funciones más importantes que tenemos los delegados, podemos citar la de velar por el oportuno y cabal cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Tribunal a efecto de que los procesos tanto electorales como consultivos se desarrollen en estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico bajo estándares de calidad y de libertad. También podemos citar dentro de nuestras funciones la de representar al Tribunal Supremo de Elecciones ante los órganos de seguridad o cuerpos policiales del país, así como ante las entidades municipales a efecto de hacer las coordinaciones necesarias para que los procesos se desarrollen de manera segura. También está dentro de nuestras funciones la de recibir y procesar las solicitudes que hacen los partidos políticos para que las actividades proselitistas en sitios públicos obtengan el permiso correspondiente del Tribunal, así como supervisar el oportuno con cumplimiento de las disposiciones que rigen este tipo de actividad propiciando también que se desarrollen de manera ordenada y de manera segura tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía en general. Podemos decir que la importancia del cuerpo racional de delegados reside fundamentalmente en una especie de garantía que se le está dando a la ciudadanía sobre la manera correcta en que el proceso electoral se conduce, entendiendo que nuestro régimen democrático se consolida precisamente por la participación de ciudadanos y ciudadanas que igualmente damos nuestro aporte para que nuestro régimen democrático se consolide.